hola chicos hola chicos como estan? estamos en un nuevo video de abriendo juguetes juguetes muy bonitos que compramos les voy a mostrar todo lo que compramos primero tenemos este, esto de papitas ustedes ponganme en los comentarios que hacen esto ok yo no se que hacen y esto de mi juego y este lapis tambien ahora vamos a empezar con un telefono no no espera y miran este telefono pero yo no se que hace entonces vamos a abrir igual estamos muy emocionados por abrirlo vamos a abrir el telefono vamos a abrir un telefonito vamos a quitarle aqui si vamos a abrirlo aqui vamos a abrir el telefono ok no se abre a ver ya se esta abriendo ya lo vimos wow wow que sera esto es este telefono muy bonito es falso mira es falso no esta mira solo un sonido ok vamos a comenzar por el otro cosa y es este borrador que aqui dice como game over que en español significa juego agotado vamos a abrirlo vamos a abrirlo si vamos si vamos y ella eso necesita con una tijera no asi lo abrimos porque despues tenemos esto de papitas ay 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 le falta poco tiempo a ver a ver y cosas que ya sabio la gomita vamos a abrirlo juntos uy lo hicimos lo hicimos wow la gomita es mejor a ver porque miren algo de mis dos juegos asi tum tum que es este mira algo de mis dos juegos pero yo creo que a ver si no es falso es este y ya por fin se acabo el video no 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 se acabo tenemos que abrir esto de papitas eso no se quita eso no se quita eso ok si les gusto este video darle like y suscríbete y darle a la campanita para mas videos adios ya tenemos todo a ver como sea ahora ahora le vamos a mostrar todo podemos abrir esto le vamos a mostrar este este y este y este y este también so adios adios al ultimo video adios